Entonces, ¿por qué no? A ver, dale, dale A ver, dale, dale A ver, dale, 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 dale A ver, dale, 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 dale A ver, dale, dale, dale A ver, dale, dale A ver, dale, 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 dale Qué fresca está la lluvia Qué rica está la lluvia Que cae sobre mí Te viste ese árbol Que nos tapa el sol Y a ver, dale, 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 dale Y a ver, dale, dale A ver, dale, dale, dale Odor de mis amores Y a ver, dale, dale, dale Y a ver, dale, dale, dale Y a ver, dale, dale Gracias.